Ojo a ese tema de Luis Miguel que se llama Entrégate ¿Cómo te atreves a mirarme así? A hacer tan bella y encima sonreír Mía Hoy serás mía por fin Cierra los ojos, déjate querer Quiero llevarte al valle del placer Mía Hoy serás mía, lo sé Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjate llevar por tus instintos de mujer Entrégate Aún no te siento Déjame que en tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate Mi prisionera La pasión no espera Y ya no puedo más Déjame que en tu cuerpo se acostumbre a mi amor Hoy serás mía Hoy serás mía por fin Déjame robar el brillo de tu desnudez Déjame que en tu cuerpo se acostumbre a mi amor Déjame que en tu cuerpo se acostumbre a mi calor Tengo mil razones Tengo mil razones Y ya no puedo más de amor Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjame que en tuarte Déjame que en tu putaасть Déjame que en tu piel Déjame que en tu cuerpo se acostumbre a mi calor Déjame que en tu cuerpo se acostumbre a mi amor Verjame que en tu tierra Mi prisionera, la pasión nos espera, ya no puedo más de amor.